Bricantica 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 Listo jefe Vea como le cagaron Bricantica no? Muchas gracias Te lo agradezco Bueno, que vaya bien Hola caballero que mas? Como esta? Que pasa es que yo trabajo limpiando zapatos, te puedo limpiar los zapatos? Si claro y cuanto cuesta? Lo que usted me ingira a la propiedad voluntaria Ah listo, vale, vale Listo? Lo limpio? Vale, vale, vale Listo pues jefe Vamos a empezar con este trabajito Que? Y como va todo? Bien, super Oye, hoy me Ya con este van dos trabajitos de la mañana Si? Van las cosas bien Difícil la situación, esta difícil estos tiempos pa Pero bueno, ahí con el poder de dios andole Ah bueno, esta bien Ah bueno, esta bien ¿Pasa algo? No, no, pues si oí Osea yo me pregunto porque la vida esta injusta conmigo Yo toda la vida he querido unos zapatos de esos Una highford de estas Pero con mi trabajo no puedo Mira, mira con lo que ando Son los zapatos que yo salgo los sábados con mi familia No tengo mas Toda la vida he trabajado para comprarme unos zapatos de esos Si algún día me los puedo comprar Pero no, si los compro mi familia que come Y toda la vida he luchado, he trabajado Para ver yo puede tener unos zapatos de estos La vida porque será tan injusta, dime Ah, tan injusta Osea que para usted tener estos zapatos es la felicidad Claro, usted cree? Yo como unos zapatos de estos, ah, yo seria feliz Usted cree los sábados bien vestidos con mi familia Ha, eso es lo que yo quiero, esos zapatos me encantan Y para mi hay cosas que tienen mucho, pero mucho mas valor Que tener estos zapatos Claro, usted dice estos, ¿sabe por qué? Porque usted ya los tiene, si no los tuviera Pensaría lo mismo que yo Ya vi que para ti los zapatos son importantes Te los osequio ¿En serio? Si, hablo en serio ¿En serio? Si, en serio ¿No estas bromeando? No, son todos tuyos, se los regalo Gracias 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 La felicidad en ti está en esos zapatos, ¿cierto? Sabiendo que hay unos personajes que queremos otra felicidad, la cual creemos que nunca la vamos a alcanzar. Algo tan simple como poder ir al baño solo, levantarse, poder abrazar a tu familia, poder caminar, trotar, correr. Cuando vemos otras personas que estamos postradas en una silla a la cual nunca nos podemos parar. Esa es la felicidad que otros necesitamos. Espero que esa felicidad que tú crees tener en esos zapatos la cambies. Puedas ver que la felicidad está en tu familia. Tú puedes ir, trabajar y ganarte el pan de cada día. No como otros que necesitamos de otras personas para poder desplazarlos. Espero que cambies tu mentalidad. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.